Te miraba tras la lluvia y una vez te conocí Quise preguntar tu nombre y el sol me dijo sí Me enseñaste tus pasiones y tu forma de vivir Y sé que estés junto a mí Siempre iría por tus ojos y tu forma de pensar Me apoyaba en tu hombro para luego descansar Te rezaba a la lluvia para el sol despejar Eres la luz de mi realidad ¿Qué sería el mundo sin ti? Tu sonrisa me hace feliz Quiero verte y abrazarte siempre Acompañarte significa todo lo que siempre pedí Y aunque sea tarde siempre recordaré tu amistad Del tiempo que pase tu río ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!